Este es el ejercicio de la Duhin número 5 para dos claves de Do en tercera línea. Voy a cantar la línea superior y a tocar en el piano la línea inferior. En algunos momentos, de hecho el ejercicio en Do mayor, pero en algunos momentos tiene el movimiento como si estuviéramos en la menor melódica y también en algunos instantes se siente la sensible del segundo grado, o sea, Do sostenido que se dirige hacia Re. Por lo demás es Do mayor. Do, Re, Mi, Fa, Do, Re, Mi, Re, Do, Di, La, Di, Do, Re, Mi, Fi, Si, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Do, Fa, Do, Re, Mi, Fa, Do, Re, Mi, Re, Do, Di, Do, Re, Mi, Do, Re, Do, Ti, Sol, La, Dos, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Fa, Do, Re, Mi, Fa, Do, La, Dos, Sol, Fa, Mi, Mi, Fa, Do, La, Dos, Sol, Fa, Do, Ti, Do.